Saludos mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo esta página, se llama Madonna El VIP 1 es gratis, te dan, gana 1.80 diario El VIP 2 te da 9 dólares diario, que lo puedes retirar inmediatamente porque el mínimo de retiro son 9 dólares Miren aquí señores, yo lo tengo activo, ya aquí en la misión hice mi tarada de hoy, mirenla ahí, terminado Entonces, miren los VIP que baratos están, ustedes invierten 20 USDT, inmediatamente van a retirar 10 dólares Que yendo días recuperan su inversión y ya en los próximos días, sería ganancia Ustedes saben mi gente, esta página está activa, hay de 70, de 160, hay mucho VIP la verdad Se está pagando muy bien la página He visto pruebas de pago en otro canal de YouTube Más aquí la misión para depositar, le dan aquí arriba Copian esta dirección, van a vaina Recargan, le dan a recarga completada Y le llegará de 3 a 5 minutos el depósito Traten de, si van a invertir, aprovechar la que fue que salió Es nueva y está pagando Con 5 días que dure, 5 a 10 o 15 días que dure la página Se le saca beneficio, porque con invertir 20 USDT Van a retirar 10 USDT inmediatamente Si vamos aquí a mi, le damos retiro Vemos que la cuota es de 9 a 50 Ya tienen 1.80 gratis Entonces 1.80 más 9 Estarían ganando 10.80 USDT diario Lo cual estarían retirando diario 10 USDT 10 USDT diario Les voy a dejar Les voy a dejar El link en la descripción para que se registren Comienzo VIP gratis o inviertan Y ustedes saben mi gente, esto ha sido todo Aprovechen la página que está picando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!